El presidente cubano Raúl Castro podría abandonar su mandato debido a su edad. Esto según lo informó su amigo el expresidente de Uruguay, José Mujica. Mujica comentó que Castro ya tiene una decisión tomada tras cumplir 85 años y que la biología hay que respetarla. Estas declaraciones surgieron después de negar que pretendía postularse nuevamente como candidato a la presidencia de Uruguay. El expresidente estuvo de visita en Cuba como invitado principal del premio literario Casas de las Américas, donde también se reunió con Fidel Castro y con dirigentes de la guerrilla de la FARC, quienes se encuentran en La Habana negociando la paz con el gobierno colombiano. Mujica destacó los cambios que experimenta actualmente Cuba y explicó que existe la voluntad de cambiar la actividad privada, pequeña de carácter familiar, mientras el Estado se dedica a las grandes cosas. El exmandatario ve esto como una apertura hacia el mundo donde su geografía y la mejora de su relación con Estados Unidos significará el advenimiento del turismo para la isla. Desde nuestra plataforma multimedia, Soray Lee, Rondon, Notiminuto.